¡Suscríbete! ¡Vaya pasada de Duby! ¡Sensacional para López Arostegui! Esta ya la ha visto, la jugada es para él, para encontrar su muñequita, ¡Tayler Kalinowski! ¡Tres más para él! ¡Van ya cuatro triples! Pues ahí está, se produce el debut de Lucas Marí con la camiseta del primer equipo. Con Ribero, otra vez Duby, cuando Claver se prepara para salir ¡Dios! ¡Tres de tres! ¡Él no quería! Pero en este tercer cuarto le sale todo, tres de tres en triples, solo en este cuarto para Boyan. Brizuela y Kravitz en el dos contra dos. Brizuela contra Claver. ¡Brizuela! ¡Qué canasta le daría Brizuela! ¡La mamba vasca picando a Valencia Basket! ¡Tres arriba, Unicaja! ¡Qué canastón, eh! A su espalda, Brizuela. Harper, gran primer paso. ¡Golazo de Kravitz! ¡La ha mandado Alicante! 54-56. Carter por su derecha. ¡Muyo, gorrazo de Papito Rivero! ¡Pum! ¡Aplastando la contratabla! Al cambio en cada bloqueo directo. A sufrir Will Thomas, a bailar Chris Jones. Media vuelta, reverso y ¡sensacional! Le ha bailado. Aspirina para cenar para Thomas. En las manos de Tyson, Carter. Contra Papi Rivero, de tres. ¡Oh! Y otra más de Carter. Tercer triple en el último cuarto. Ha matado el partido Tyson Carter. El basquetabera siempre cuenta. No hay falta personal desde la esquina Lima. Pues se la va a jugar Gus Lima. ¡Lima! ¡De tres! 6-7-8-3, era de tres. El lanzamiento de Lima. Más dieciséis. Más dieciséis. Más dieciséis. Más dieciséis. Más dieciséis. Amén.